Música Que onda chicos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video para este canal Chicos, la nota que les tengo el dia de hoy, la verdad, a todos los va a dejar con cara de what? Porque va a estar buena, va a estar buena Bien, para comenzar con estos videos, nada mas quería decirles también a los que han estado siguiendo el caso de Sergio y de Damián Javib Con ese tema de un viaje a la vida, del canal de un viaje a la vida Este, bueno, el dia de ayer yo termine de subir el video donde hablamos de que Daniel Javib le habia respondido a Sergio Y minutos despues vi que Sergio habia subido un video donde ya le respondia a Daniel Javib Donde practicamente ya los dos lograron creo que resolver el problema Sergio pidio las disculpas publicas que Daniel estaba solicitando Y bueno, al parecer todo termino en muy buenos terminos Y de Carlos Rizzo no podemos esperar absolutamente nada Al parecer este personaje va a continuar con lo mismo Va a seguir haciendo lo mismo que ha estado haciendo desde hace ya mucho, mucho tiempo Que es tomar contenido de otros youtubers para poder subirlo a su canal de youtube Bueno chicos, ahora si pasemos a la nota que dice en este titulo de este video Donde les puse un clickbait asi pero brutal para que ustedes entren A ver, bueno, no es clickbait porque realmente, realmente no esta tan alejado de la realidad lo que dice el video Bueno, recuerden ustedes todo este tema, todo este show que se armó con el tema de Rauwana Y que Pau Tips habia filtrado un video donde mostraba a Rauwana comiendo carne, comiendo pescado Y Rauwana para esa epoca, Rauwana era muy conocida en el mundo del veganismo Esta chica una vegana de corazon y que bla 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 Ustedes ya estan enterados de ese tema Bueno, despues de que salio todo eso a la luz Bueno, Pau Tips estuvo involucrada porque ella fue la que habia filtrado aquel video Pero, estuvieron saliendo muchas versiones de que si Pau Tips lo habia hecho a proposito De que si Pau Tips se descuido En fin, muchisima gente pensaba que lo hizo a proposito Y otras personas dijeron que pues, por desgracia se habia descuidado E incluso Pau Tips habia dicho en sus redes sociales De que ella no tenia culpa de que eso hubiese sucedido Porque no ella es la que edita sus videos Que supuestamente tenia a un editor El cual pues, le edita sus videos Y que pues ella no se percató de eso Y pues bueno, se filtró ese fragmento de video Donde se le veia a la youtuber Rauwana pues, comiendo carne En fin, la pregunta que te voy a decir en este momento Me la vas a contestar con un like o con un dislike Tu crees que Rauwana realmente aquello que hizo, lo hizo a proposito Like si crees que es verdad Dislike si crees que es mentira Bueno, porque yo aqui te traigo unos tweets de Pau Tips Que creo que acaba de meter la pata Y la metio muy, muy feo Porque ya saben como son los seguidores de cada youtuber Normalmente estan pendientes de lo que su youtuber favorito hace O de lo que su youtuber favorito pues comenta en redes sociales Y me pasaron unos tweets que a mi me han dejado con la boca abierta Unos tweets en los que practicamente Pau Tips Nos hace ver y nos hace entender De que aquello que hizo con Rauwana Practicamente fue a propósito Escuchen el tweet que les voy a leer y cada quien saque sus conclusiones Uno de los tweets que pone Pau Tips dice lo siguiente Les debo muchos videos, estan super cool Pero no he tenido tiempo de terminarlos bien No he tenido tiempo de terminarlos bien A lo cual una seguidora de ella le pregunta lo siguiente Y le dice asi Estoy confundida otra vez Los editas tu o tienes un editor que te ayuda Esta es la pregunta que le hace pues su seguidora Porque supuestamente Pau Tips tiene un editor Que supuestamente ella no edita videos Y que ella supuestamente no se metia en nada de edicion A lo cual Pau Tips le responde Si me ayudan pero pues yo mando correcciones Y tambien me toca revisar todo para prevenir Todo para prevenir Y aqui es donde muchos de sus mismos seguidores Recordaron el tema de Rauwana Algunos le empezaron a poner Rauwana Impact Osea que Rauwana va a quedar totalmente impactada Si llega a leer estos tweets Otra seguidora le dice Es lo que iba a decir Entonces fue a propósito lo de Rauwana Muchisima gente le empezó a comentar y a cuestionar Que si lo que había hecho con Rauwana Lo hizo a propósito o lo hizo Adrede Leyendo estos tweets Pues dan a entender Que si Que realmente Pau Tips Aquello que hizo con Rauwana Pues lo hizo Adrede Porque aqui ella esta aceptando Y diciendo Que pues ella es la que Prácticamente edita sus videos Revisa todo antes de publicar un video Y como puede ser posible Que lo que sucedio con Rauwana No se dio cuenta No se yo Pero yo creo que Pau Tips Mintio En aquel momento Mintio No dijo la verdad No fue sincera Y yo digo que Pau Tips Si hizo a propósito El hecho de haber publicado Aquel video De Rauwana E incluso un amigo Muy cercano a Rauwana Este conductor de televisión Marco Antonio Regil Lo dijo O lo dio a entender Dijo que para el Pau Tips Aquella acción La había hecho A propósito Y prácticamente Con estos tweets Pau Tips Nos esta confirmando Que asi fue Osea What the fuck Y no vaya a salir Pau Tips A decir que esto De estar revisando Detalle a detalle Sus videos Y de editar Ahora ella Los videos Lo comenzó a hacer Después de lo sucedido Con Rauwana Porque realmente No me lo voy a tragar Esto de revisar Sus videos O de editarlos Ella Evidentemente Lo hace Desde hace ya Mucho Mucho tiempo Pero si Nos deja Muchas dudas Bueno ya A mi ya no me deja Absolutamente Ninguna duda Simplemente Me queda muy en claro Que aquel tema De Rauwana Aquel Aquel tema De Rauwana Aquel pequeño Fragmento Del video Donde se le ve Comiendo pescado A Rauwana Pau Tips Lo hizo A propósito Y en estos tweets Prácticamente Nos lo esta Confirmando Tampoco esperemos Que Pau Tips Ponga un tweet Que diga Si lo hice A propósito Porque jamás Va a suceder Que opinas Respecto a estos tweets Que acabas De escuchar Que acabas De leer De la señorita Pau Tips Creo que a Pau Tips Ya se le olvidó Aquella cagadota Y hoy en día Como si nada Anda publicando Estos tweets Pero a la gente No se le ha olvidado Lo que sucedió Con Rauwana Mi estimadísima Pau Tips Tienes que tener Muchísimo cuidado Con los tweets Que pones Ahora me pregunto Que va a pensar Rauwana Cuando se entere O vea Esos tweets No se si los tweets Aún siguen ahí O ya los habrá borrado Porque la gente Cuando vio esos tweets Enseguida le empezaron A recordar El tema de Rauwana No se si esos tweets Continúan ahí Pero de verdad Si Rauwana Se llega a enterar O Rauwana Llega a ver Esos tweets De verdad Se le va a caer La boca hasta el suelo Cuando se entere Que probablemente Aquel video Que subió Pau Tips Lo hizo Con todas Las intenciones Del mundo De que la gente Supiera De que Rauwana Ya no era Vegana Que opinas tu Aquí abajo En los comentarios Déjame tu opinión Respecto A este A este tema Y chicos Como nota Adicional Y ya para terminar El video Sabían ustedes Que la señorita Windy Gear Ya tenía rato Que no comentábamos Nada de Windy Gear Ha sido nominada A mejor Streamer Del año En los Aintv Miau Wow Windy Gear Nominada En los Aintv A mejor Streamer Wow Me parece Una verdadera Locura Y no Tengo nada En contra De Windy Gear Pero yo creo Que hay mejores Streamers Que ella Hay mejores Chicas Que hacen Stream Que son Mucho Mucho Mejores Que ella Pero bueno Ella fue nominada Le deseamos Toda la suerte Del mundo Vamos a ver Que tal Le va Dudo mucho Que vaya A ganar La señorita Windy Pero le deseamos Toda La suerte Del mundo Chicos Aquí en los comentarios Déjame tus opiniones Respecto A estos temas Con el tema De Sergio Y Damián Que Sergio Ha decidido Ya dar Unas disculpas Públicas La verdad Se lo respeta Por eso Y el tema Más importante Pau Tips Lo que dijo En esos tweets Crees tú Que aquel video Que subió Lo hizo A propósito Déjame tu respuesta Aquí en los comentarios Y también El tema De Windy Gear Que opinas tú De que Windy Gear Haya sido nominada A mejor Streamer Del año Como siempre Si el video Te gustó Compártelo Entonces amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas Informado De todo lo que sucede En esta plataforma Sin más que decirles Se despide todos ustedes Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye Gente ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!